Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a Hardhead y Furos de la línea Titans Return Clase Deluxe. Recuerdo cuando una compañía Third Party sacó a este Hardhead en su versión de ellos mismos. Y wow, todos pegaron el grito en el cielo. Y miren, ahora en poco tiempo Hasbro nos trae esta pieza que en lo particular a mí me gusta mucho su aspecto en modo robot. No así en modo tanque, me parece una figura muy bonita. Vamos a quitarle esta arma por aquí. Digo, este es el modo oficial, la otra pues es el arma de robot. Y pues ahí lo vemos. Trae aquí abajo pues unas llantitas semi-transparentes que son las que nos sirven para que gire, ¿no? Bueno, para que ruede de aquí para allá el tanque ya que pues no tenemos orugas. Las únicas orugas que nos han dado últimamente fueron las de Megatron. Que wow, fue un super detalle que levantó mucho la figura. Bueno, pues aquí lo tenemos. Viene Furos aquí adentro en su cabina. Ahí tenemos a Furos. Y algo que me gustó fue que el cañón de aquí puede fungir ahí de... Bueno, no fungir. Puede, este... Se le puede montar ahí a un Titan Master. Y este... Pues se me hace buen detalle, ¿no? Vamos a sacar a Furos de aquí. De una vez lo vamos a transformar. Ahí tenemos la cabeza de... De Hardhead. Vamos a ponerlo por acá. Muy bonito. Muy bonito. Y pues vamos a transformarlo. Vamos a quitar esto de aquí de una vez. Para que no estorbe. Bueno, vamos a comenzar por las piernas. Y aquí vamos a levantar esta pieza de aquí. Y aquí vamos a levantar esta pieza de aquí. Movemos esto por acá. Y aquí vamos a sacar la pie... La pie... La... El pie. Bueno, como ya habían visto, pues la pieza de la pierna sale así. Sacamos el pie. Ahí está. Ahora... Aquí vamos a mover los brazos. De esta manera. Y toda esta pieza la vamos a girar. Y va a formar el torso del... Creo que no lo estoy dejando ver. Ok. Entonces, esta cosa estaba así. Bajamos todo el armatoste de esta manera. De modo que la parte... Esta parte de arriba del tanque. O la... La parte de enfrente del tanque. Va a fungir del pecho. O el abdomen de... De Hardhead. Este... Esta pieza la vamos a doblar así. De modo que quede este orificio así arriba. Y ahora... Toda esta pieza la vamos a bajar. Y... Con los postes que están por ahí. Y no asegura el poste. Solo se... Sí. Bueno, tiene aquí este poste. Y... Ahorita les digo... En buena un poquito. No es la gran cosa. Bueno. Aquí vamos a bajar esto. Separamos... Lo que van a ser las... Los codos. De aquí sacamos las manos. Ok. Bajamos. Otra vez separamos aquí. Sacamos los brazos. Las manos, perdón. Y ya casi está listo. Ya nos agarramos la chompa. Y... La ponemos acá arriba. Ahí está. Listo. Este... Me parece una figura con un aspecto bastante imponente. Me parece un muy buen diseño. Me gustó mucho. Me atrevería a decir que el diseño, el aspecto en modo robot es mucho más bonito, más atractivo, más, no sé, mejor diseñado que el del third party, ¿no? No tengo la figura, así que los que sí la tienen, tal vez me... me corrijan. Eh... Pero bueno. Eh... Y aquí atrás, pues vamos a volver a ponerla el cañón. Y, pues, este mismo lo puede... Lo puede tener aquí arriba. Y, pues, le da un aspecto bastante bueno. Miren nada más qué chulada. A mí, como les digo, me gustó mucho. Creo que está muy bien logrado. Este... Y, pues, ahorita por tiempo, pues, no estoy sacando los modos alternos, no oficiales, que, pues, los fans han estado sacando. Parecen mecas. Y me parecen muy, muy, muy bonitos. Muy... No sé, pareciera que son modos oficiales. Se ven muy bien. Eh... Vamos a hacerle un acercamiento a este cuate. Miren nada más. Se ve muy bien. Muy, muy, muy bien. Este... Articulaciones, pues, ah... Puede girar los brazos completamente. También los antebrazos. Las... Los codos están muy, este, flojos. Ahí se ve. Lamentablemente, lamentablemente. Pero no hay nada que un buen hilo ahí. En este tipo de articulaciones es donde estoy utilizando hilo. Eh... Para no ser invasivo con... Metiéndole algún pegamento o demás. Pero bueno, este... Pues ahí está su... Su arma. Que, pues, lamentablemente no puede sostener bien. Eh... No trae articulación en la cintura. Eh... Las piernas, pues, las puede mover bastante bien. Girar completamente. Eh... Parte de la transformación, pues, es la... El pie. Y, pues, para el... Para el decontar. Bueno, la cabeza también gira completamente. Pero, pues, es articulación del... De la propia cabeza del Titan Master. Y, pues, ahí está, amigos. Este... Vamos a compararlo aquí con... Con el aplastacráneos. Eh... Y, pues, vemos ahí que son de la misma camada. Y, pues, está muy bien. Para estas alturas ya deben tenerlo. Los felicito. Si no, pues, este... Más vale que se hagan de él. Porque... Si no, no van a estar in. Van a estar out. Sale. Bueno, pues, este... Es todo por el momento. Yo soy Trooper. Y este es Hardhead. Con furos. De la línea Titans Return. De Hasbro. Clase de Lux. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.